Bienvenidos, muchas gracias por venir Os voy avanzando de que esta sesión va a ser un poco espesa Va a ser de cita Entonces bueno, seguro que va a ser un tema apasionante Y lo va a compensar Entonces nada, pues presentarme Primero soy Jerónimo López Soy desarrollador de backend En Clarity AI Y me podéis encontrar en estas redes sociales En estos blogs y demás En esto escribo en español y aquí en inglés Lo más importante para mí ahora es Que soy del grupo de Madrid Jack Porque soy muy fan de Java Entonces es, ¿para qué voy a hacer algo en otro lenguaje Si lo puedo hacer en Java? Si lo puedo hacer igual de bien en Java Y de eso va más o menos esta sesión Es ¿por qué me tengo que pelear con los fichores parquet En un lenguaje que no es el mío? Entonces, esa ha sido mi principal motivación de esta charla Y luego pues en el pasado trabajé en startup Ahora trabajo en otra startup como Staff Engineer Y también soy Staff Engineer en el mundo backend en Java Entonces, primer disclaimer Como os he dicho Soy de la JVM Y me ha tocado por mi trabajo Meterme en el mundo del data engineering La empresa en la que trabajo Tiene mucho trabajo en el mundo de data engineering Y yo como javero me tengo que integrar Con esas cosas que generan los data generings Que trabajan en el mundo Python Y pues hay zonas en las que te solapas Hay cosas que las puedes hacer tú Las puedes hacer ellos Y el punto intermedio donde se habla Es normalmente en esos ficheros que te intercambias Y ficheros que pueden ser parquet Por eso me he tenido que meter en este mundillo Entonces, yo hablaré de la perspectiva Desde un javero Que tiene que trabajar con cosas que hacen los data engineers En Python Y os voy a contar lo que yo he aprendido Mis interpretaciones Y probablemente muchas cosas de las que yo diga Estén mal Porque las he aprendido de forma autodidacta Y nadie me ha contado cómo era de verdad O por qué suceden las cosas como son Entonces, al principio La charla es de parquet Y tú entras en el mundo parquet Y te pones a buscar Y te encuentras que no es tan fácil como pinta Si esta charla fuera Procesamiento de ficheros JSON en Java Daría para 5 minutos Pero en parquet no va para 5 minutos Ni siquiera para una hora Porque no es tan sencillo Te pones a buscar Y te encuentras Con muchos nombres Dices Oye, yo quiero leer un fichero parquet ¿Cómo hago? Y empiezan a aparecer nombres como Abro Como Protocol Buffers Hadoop Spark Hype Y un montón más de terminología Que dices Pero si yo quiero leer un parquet Es como si yo te digo Quiero leer un JSON Y te aparecen estos términos Y dices Pero ¿Qué está pasando aquí? Porque no hay un new parquet reader Y read fill No Un montón de cosas Entonces, bueno Pues Mi propuesta es Oye Os voy a contar lo que yo he aprendido Y os voy a intentar Dar unos ejemplos Para que si algún día Os tenéis que enfrentar Al mismo problema que he tenido yo Pues Vayáis a la charla y digáis A ver qué hizo Gero Pues esto Ya está Y así ya lo tenéis ya resuelto Vale, entonces Ahora empieza ya lo fuerte El formato parquet Por qué parquet mola Y por qué es muy interesante En el mundo de los datos Vale, entonces Oye Hasta No hace mucho Las capacidades de los ordenadores Era limitada Y el volumen de datos Que se procesaban Eran limitados Entonces no había No había muchos problemas Pero surgió el mundo del Big Data Hadoop Vale Y El Hadoop Como Procesa datos Entonces ¿Qué datos procesamos? Pues podemos procesar Jasons XML Podemos procesar algo que se llama Abro Podemos procesar Texto ebooks a la pelo Vale Vale Pero Todos estos formatos Son muy ineficientes Vale Yo quiero procesar Ingentes cantidades de datos Y Los formatos en modo texto Son muy ineficientes Porque tienes que parcial Compriar cadenas de texto Y Y luego Cómo se estructuran los datos También Es ineficiente Para muchos casos de uso Entonces Ya la gente Del mundo de Big Data Empezó a ver Cómo podía optimizar Esos formatos Y Darles una vuelta Entonces Surgieron varias alternativas Y una de ellas Fue Parquet Entonces En el año 2013 La gente de Twitter Junto con Cloudera Sacó Parquet Twitter Además de ser Una red social De trolls Pues también Libera cosas chulas Vale También Mencionar Ya que está aquí Kini Que te iba a mencionar Que parte del equipo Que lanzó Parquet Fue Criteo Que está empezando Trabaja Kini Entonces El formato Es de 2013 Vale Se ha fijado Que es Diez años Que No sé si es mucho O poco para vosotros Pero bueno Para mí es Prácticamente reciente Vale En paralelo Facebook La otra red social De trolls Sacó Su formato Que Se llama Orc Orc Sí Vale Que es muy similar Pero El que hizo Facebook En paralelo Y lo sacó Un mes antes Así que Más o menos Los dos tuvieron Las mismas ideas O los ingenieros Se inspiraron unos en otros Y sacaron Cosas muy parecidas Pero luego En el mundo de Big Data Parece que El que se ha quedado Ha sido el de Parquet Vale Entonces ¿Qué había pasado Hasta ese momento? Teníamos Ficheros Teníamos un JSON JSON Lo que tiene es Pues el Atributo Valor Atributo Valor Atributo Objeto Y a su vez Atributo Valor Atributo Valor Entonces Si os fijáis Eso es una cadena Toda seguida En un CSV Más o menos lo mismo Al final Cuando lo leéis En un stream De bytes Lo que veis Son filas ¿Vale? Cuando leéis un CSV Lo que vais leyendo Es esto ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué pasa Si yo quiero leer La columna 1? Pues que para leer La columna 1 Yo tengo que pasar Por la columna 2 Columna 3 Del registro anterior Para pasar a la siguiente Fila Entonces Leer un subconjunto De datos Es muy costoso Y luego pues No puedo aprovechar Las distintas características De los datos Si el dato 1 Y el dato 2 Es el mismo Están relativamente lejos Y los algoritmos De compresión Pues no saben A veces Cómo comprimirlo Entonces Oye ¿Por qué no le damos la vuelta? Y lo hacemos En formato columnar Y es Oye Pues todos los elementos De la columna 1 Los junto Todos los elementos De la columna 2 Los junto Todos los elementos De la columna 3 Los junto Entonces si a mí Solo me interesa Leer la columna 1 Pues leo de aquí Hasta aquí Y me olvido De los demás Si me interesa La columna 1 Y la 3 Pues Una serie de cabeceras Y punteros Sé que tengo que leer Este bloque de datos Este bloque de datos Y me olvido Y me olvido De los demás Vale Entonces ¿Qué ventajas tiene? Pues Que esa ordenación De los datos Permite Una mejor codificación Hay distintos algoritmos De codificación De compresión Vale Que permite Oye Si tengo 8 0 seguidos 8 1 seguidos Pues pongo Un 8 y un 1 Y en vez de 8 números Si Si el número Es un long Y tengo el valor 1 Pues puedo decir Que tengo 31 0 y un 1 Vale Entonces Bueno Con distintas Técnicas de codificación Vale Puedes Comprimir la información Sin que luego Al decodificarla Te cueste mucho Simplemente Jugas con Con bits Y luego Como la información Está muy seguida Información que se parece mucho Vale Porque El mismo dominio Vale Nombre de personas Horas Códigos de países Código de Lo que sea Si están muy seguidas Pues los algoritmos De compresión Pueden ser Más eficaces Y luego Como ya he dicho antes Podemos Dejar de leer Información Vale Como dice Santana La regla número 1 Es Oye El dato más rápido Es aquel que no se lee Si puedes evitar Ir a disco O ir a la red A por un dato Te ahorras El tiempo de procesamiento Entonces bueno Pues Esto es un mantra Vale En Big Data Siempre que podáis Evitar leer un dato O procesarlo O sea Incluso Las distintas capas De lo que es una arquitectura De ordenadores Vale Si puedo evitar Leer un dato de red Mejor Si puedo evitar Leer un dato de disco Mejor Si puedo evitar Pasar el dato A la memoria Mejor Si la memoria Al nivel 3 de caché Mejor Entonces Cuantos menos datos Pasen por todas las capas De la arquitectura Mejor Vale Entonces La foto típica Del formato interno De un fichero parquet Es esta Vale Un fichero parquet Es ha compuesto De un montón de secciones Entonces Normalmente El fichero Tiene Una cabecera Que te indica Donde está La información De los datos Vale Tú empiezas a escribir Por arriba Vale A cholón Vale Y al final del todo Cuando terminas Dices Vale Pues Todo lo que he escrito antes Está clasificado así Y lo ponen Al final del todo Vale Entonces ¿Cómo se guarda la información? Pues Imagínate que tenemos Un millón de registros Pues ese millón de registros Se agrupan En row groups Vale Es cada 100.000 registros Es un row group Para luego Poder ir Leyéndolo poco a poco A secciones Luego Cada Cada row group Que es un conjunto de filas Se divide en Columnas Tengo 20 columnas En mi CSV Pues Cada columna Se guarda En Un trozo Entonces Las columnas van Unas detrás de otras Y luego Asociada a cada columna Tenemos información Metadatos De las columnas Oye ¿Cuántos elementos Van en esa columna? Si 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 el row group Son de 100.000 Pero hay nulls Vale Pues puedes decir Oye En esta columna Hay 50.000 elementos ¿Vale? ¿Qué más información Puede guardar? Si el dato es numérico El mínimo Y el máximo En esta columna Que son Importes Pues el mínimo Son 10 Y el máximo Son 1000 Vale Luego veremos Por qué es importante ¿Vale? Y Vale Y una columna A su vez Se divide en páginas ¿Vale? ¿Por qué esto Para que esa calcificación? Porque Luego Cuando se va a leer La información Tú lo vas leyendo En grupos De este tipo ¿Vale? En páginas Entonces Oye Yo quiero Traerme en este fichero Aquellos Aquellas ventas Cuyo importe Haya sido Mayor de 100 Entonces ¿Qué haces? Pues se va A qué columna Se va Primero Te vas Te vas a la columna De importe ¿Vale? Porque a ti te da igual El código del producto Te vas a la importe Solo lees ese bloque ¿Vale? Y luego Cuando estás leyendo La columna Como está En row groups ¿Vale? Y tienes un mínimo Y un máximo Asociado A ese grupo De elementos En esa columna Si en esa columna El importe mínimo Y el máximo Es menor Que esos 100 euros Directamente sabes Que esa columna Todos los datos Que hay dentro ¿Vale? Te vas leyendo a cabecera El metadata Pero Como sabes Que todo lo que hay dentro No te sirve Porque no cumple la condición Puedes saltarte Directamente Leer los 100.000 elementos Que hay en esa columna Entonces permite Dejar de leer datos ¿Vale? Vale Entonces Os he contado Cómo se estructuran Los datos Y ahora ¿Qué datos puedo guardar? ¿Cuáles son los tipos De datos que puedo meter? Vale Pues Lo resuelve Todo con Esos números ¿Vale? Con Boolean Que es un bit 32 bits Uno entero de 32 bits Uno entero de 64 bits Uno entero de 96 bits Un float En codificación de 32 bits Double de 64 bits Binary Que es un byte array Chorizo de bytes Sin ningún tipo de formato Y luego el group Que son estructuras de datos Te puedes anidar Estructuras de datos Y con eso Se construye todo No hay En teoría No hay nada Que no puedas meter ahí Sobre todo porque el binary Como es un byte array Puedes meter lo que quieras Vale Entonces Vale Pues Esos son los tipos Básicos Vale Pero tú quieres guardar Strings Tú quieres guardar Fechas Cosas así ¿Vale? Entonces ¿Qué haces? Pues Sobre el tipo básico Hay un concepto de anotación Donde dices que Es un Dato Es un binary Pero de tipo string O es un binary De tipo num O Es un uid O Oye Pues yo Sobre la columna In32 Que sepas Que aquí te voy a meter Datos de 8 bits Con signo O sin signo ¿Vale? O ¿Cómo codificamos las fechas? Pues oye Si es el El día Un día Pues con En el tipo entero 32 Yo te marco Que es un Te anoto Que es una fecha Si es una hora Una hora del día Pues con Dependiendo de la resolución Si quieres Microsegundos o no Pues un In32 O un 64 Y si es un Time stamp Pues con In64 ¿Vale? Vale Con esto Guardamos todo Guardamos cualquier tipo De valor Simple Pero lo que pasa Si yo quiero guardar Una estructura de datos Compleja Pues Lo soporta Entonces Basándose en el paper De Dremel Que sacó Google Por aquella época Se inspiraron Y dijeron Vale Pues yo voy a definir Mi esquema Mi esquema consiste en Pues Un message Con nombre De Objeto Y luego A cada atributo De tu dominio Me dices Su tipo Entonces Si es 64 No pasa nada Pero si es Binary Por ejemplo Puedes decirle Que Las notas ¿Vale? Por eso se llaman Annotated types Notas del tipo String En Num O UID Y luego Un campo Puede ser Requerido Es decir Not null O puede ser Racional Unulable Y a su vez Una estructura De datos ¿Vale? En vez de ser Un tipo básico Es un tipo Group Que a su vez Puede ser Opcional O requerido Vale Y ¿Qué hacemos Con las colecciones? ¿Vale? Se define El tipo Repeated ¿Vale? Si tú en el Employee Quieres tener Un listado De números De teléfono Le pones Que es Repeated O si quieres Tener Un listado De direcciones ¿Vale? A ese Group Del esquema Le pones Como repeater ¿Vale? Como veis aquí Está deprecado ¿Por qué? Porque tiene Unas pequeñas carencias Que sea repeater Que sea repeater Significa Que puede ser Cero O n ¿Vale? Entonces ¿Cómo especifico yo En el esquema Que este Addresses No puede ser No null O sea Que no puede ser null ¿Vale? ¿Cómo puedo especificarte En el esquema Que este valor Tiene que aparecer Al menos uno No puedes ¿Vale? Porque esto Implica De cero A n Entonces El formato Permite El paper De Dremel Permite definir Oye Pues Vamos a tomar La convención De que Anotamos un Group Como tipo List Y lo hago Require Entonces ya Con esto te Obligo A que por lo menos Exista Un Elemento ¿Vale? Entonces ya En este Lo que contiene La lista ¿Vale? Ya son Es el tipo Repetido ¿Vale? Y como hay que darle Un nombre Al Al elemento Del grupo ¿Vale? A los grupos Tienen que tener Un ID ¿Vale? Pues La especificación Dice Que es Element ¿Vale? La convención ¿Vale? El formato Dremel No dice nada Pero Con el tiempo En parquet Se decidió Que fuera Element ¿Vale? ¿Y qué pasa Si yo quiero hacer Que Al menos El Element ¿Vale? No la lista Sino que El Element Sea No anulable También Pues Esta especificación No lo soporta Entonces se inventaron La convención Volvió otra vez A iterar Y dijeron Oye pues Definimos El El grupo List ¿Vale? Y Y que esto Ya pueda tener Elementos ¿Vale? Entonces Este taladro Es para explicaros Que existen Varias formas De especificar Colecciones En parquet Y Que la Convención Oficial ¿Vale? La que te vas A la documentación De parquet Y dice Que cuál es La que deberías Usar Es esta La que dice Que tenéis que anotar El El objeto Como lista Y sus elementos Tienes que ser list Y element ¿Vale? Vosotros No tenéis que lidiar Con esto ¿Vale? Simplemente Lo cuento Porque Como esto Es algo Que se ha ido Haciendo Por el tiempo Las distintas Implementaciones Que leen De parquet Y escriben parquet Se han ido Han tenido que ir Evolucionando A soportarlo Y hay Algunas que Pues Como por defecto Empezaron De una manera Pues Por no cambiar El comportamiento Tienen que Tener Flags especiales ¿Vale? Y ahora pasamos A la chicha ¿Vale? Yo he venido aquí A hablar de parquet Y java ¿Vale? Pues Os voy a poner Un montón de ejemplos Un montón de código Pero En vez de tener que estar Aquí anotando todo Y quedándoos Y memorizando Las cosas Que os he puesto Pues En los ejemplos Los tenéis En este repositorio De parquet De java Luego al final Tenéis El típico QR Para Saber Con las Slides Y ya Las referencias Las podéis pillar Vale Entonces He dicho Vale Quiero usar parquet Y yo dije Hago New parquet Reader Y ya está ¿No? Pues no ¿Vale? Por eso Seguimos aquí ¿Vale? Nos ha visitado A la cafetería Vale Pues Hay una librería Que es parquet ¿Vale? Vais a Maven Central Y veis que hay Una librería Que se llama Parquet MR Trabajas Y dices Vale ¿Y ahora cómo la uso? Pues La librería como tal No Te hace nada ¿Vale? No te da ninguna Funcionalidad de lectura Necesitas usar Una tercera librería ¿Vale? La gente de parquet Dijo ¿Cómo convierto yo Datos de parquet A pojos A objetos de java? Pues Ni idea Pero hay gente Que ya se lo ha inventado Y yo Voy a hacer que Esas librerías De terceros Que convierten Datos en un formato binario A objetos java Me lo resuelvan ¿Vale? ¿Y qué pasó? Pues que dijeron Oye Pues que Usando la librería de Abro Sea ella ¿Vale? Una pequeña capa Un wrapper Sea ella La que Lidie con los datos De parquet Y genere Y genere Las mismas estructuras De datos De Abro Oye Que sea Thrift Con una pequeña capa De asolación La que se encargue de leer Y generar objetos de Thrift Lo mismo con protocol buffers ¿Vale? Y esta librería No la habéis visto nunca en la vida Porque Me la he inventado yo ¿Vale? Es mía Os la iré contando ¿Vale? Entonces ¿Qué ejemplos os voy a mostrar? Os voy a mostrar Cómo leer y escribir Con ficheros Con parquet Con Abro Con protocol buffers Con mi librería Y una librería Otra utilidad Se llama DuckDB ¿Vale? Pues ahora Empieza el código ¿Vale? Entonces El ejemplo De código Que yo os he puesto Lo que hace es Leer un fichero Que es el típico De que vas a cualquier Charla De Big Data Y te dice Voy a procesar Los datos De viajes De los taxis De Nueva York Entonces Para demostrar Lo guay Que son las librerías Las bases de datos Y demás Lo que hacen es Cargar toda la base de datos Todos los ficheros De ese dataset Lo cargan en la base de datos Y hacen queries Mi query Es más rápida Que la tuya La de QuestDB Es más rápida Que Clickhouse Es el ejemplo clásico Entonces Es un fichero Formato Columnar ¿Vale? Que tiene Estos atributos Y Doscientos más ¿Vale? Tiene un montón de atributos Yo lo que he hecho es Oye Yo no quiero leer Todo el fichero No quiero leer Todas las columnas Lo que quiero leer Es un subconjunto De los datos Del fichero Entonces Me voy a quedar Con estos de aquí ¿Vale? No quiero todo Solo quiero esto Quiero deserializar A un pojo Que tiene Estos atributos Por tanto Voy a No querer leer Lo demás Y tiene estos tipos ¿Vale? Son Un binary de string Un int64 Que representa Un timestamp El nombre de la base Que es un string El número de millas Que recorrido el taxi Y el tiempo Que estuvo el taxi Viajando ¿Vale? Entonces La idea es Que voy a hacer Una proyección ¿Vale? Voy a leer Un subconjunto No voy a leerlo todo Entonces Vamos a ver ahora Que supone El poder Querer trabajar Con un subconjunto De datos ¿Vale? Entonces ahora Empezamos a ver Código Clases ¿Vale? Y vemos Que con esas librerías Si tú quieres leer Un fichero de parquet Necesitas un Input file Y si quieres escribir Necesitas un Output file Estas son interfaces Interfaces Que nos propone Parquet ¿Vale? Parquet me dice Oye Yo necesito que me pases Una instancia De este fichero De este tipo Para leer Y esta para escribir ¿Vale? Y En una de las librerías Te da Una implementación Por defecto Hadoop Un foot file Para no depender De no depender De Hadoop ¿Vale? Y lo mismo Para El path El path Es la extracción De un path Estos interfaces Estas implementaciones Lo que hacen Es encargarse De lidiar Con Oye Mi fichero Está en local Está en S3 Está en Hadoop ¿Cómo me bajo El fichero de Hadoop? ¿Vale? Pues Esa dificultad De bajarse Un fichero de Hadoop La resuelve Estas clases ¿Qué pasa? Que yo como javero No trabajo con Hadoop Yo lo que quiero es Oye Que yo tengo un fichero Ahí en un sitio Me lo he bajado En S3 O de donde sea Y Yo para qué quiero Hadoop ¿Vale? Entonces Pues Siempre que queramos Hacer Una lectura Una escritura Necesitamos Un Un objeto path ¿Vale? Este path Es la extracción De Hadoop ¿Vale? Nos encontramos Un objeto configuration Que también es de Hadoop ¿Vale? Porque Este objeto es Hadoop Input file ¿Vale? Y El input file Lo instancias con El path Y el conf ¿Vale? Entonces En los ejemplos Que van a venir a continuación Ya doy por supuesto Que estos Dos objetos Están instanciados ¿Vale? Para no repetir el código ¿Vale? Hemos creado el objeto así Y así ¿Vale? Vamos a leer ¿Vale? Abro Aquí a la derecha Siempre os voy a poner El logo De la librería Que estamos usando Para leer Lo que quiero hacer es Tengo un fichero Que es el que he creado antes Y lo quiero meter En una lista ¿Vale? En una array list ¿Vale? Quiero leerlo Y ya está Meterlo en memoria ¿Vale? Lo voy a meter aquí ¿Vale? ¿Qué necesito? ¿Vale? Pues Hay un Abro Un Abro Parker Reader ¿Vale? ¿De qué tipo? ¿Vale? De Generate Record ¿Vale? Ahora os contaré Cómo funciona El Generate Record ¿Vale? Y Esta estructura ¿Vale? Este reader No la instancias Con un new La instancias Con un builder ¿Vale? Y lo mínimo 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 Que te pide es Oye Pásame El input file Que te has creado ¿Vale? Y cuando Has terminado De preparar el builder Le das a build Y punto ¿Vale? ¿Vale? Pues ¿Y qué te devuelve esto? ¿Qué te devuelve este builder? Este builder No te va a volver Un Abro Parker Reader Te va a devolver Un Parker Reader ¿Vale? Este Parker Reader Es La clase Que te proporciona Parket ¿Vale? Parket Dice Oye Tú me implementas Una serie de clases Me pasas Estas Implementaciones De Materializer Un Read Support Un Write Support ¿Vale? Que se encarga De hacerlo Esta clase De aquí ¿Vale? Que me la proporcionas En este builder Y yo ya Me encargo Mediante el Parker Reader De Ir Escupiéndote Los Los registros ¿Vale? Entonces Este reader Lo único que tiene Es un método Read ¿Vale? Que es El viejo método De Oye Me lo asignas A una variable Y Mientras que no sea null Yo te voy Escupiendo Líneas Entonces Es un poco feo ¿Vale? De while A mí no me gusta nada Pero bueno Esa es la forma de leer ¿Vale? Entonces Primer punto No es una lectura Completa ¿Vale? No es Oye Léeme el fichero Y Te devuelve una estructura De datos Una colección Con todas las instancias No Tú puedes ir Iterando Tú puedes ir Leyendo Y con este objeto Que acabas de leer Tú puedes decidir Hacer algo con él Transformarlo O descartarlo ¿Vale? Incluso Fuera Entonces No tienes por qué dejarlo en memoria Aquí Como ejemplo Sí ¿Vale? Esta generic record ¿Vale? Es Es el detalle de implementación De Abro ¿Vale? Entonces El Parquet reader Es parte de parquet Y El reader read Te va a devolver objetos Del tipo Que te ha marcado este ¿Vale? Te va a devolver Vale Y como detalle Pues Los strings Te lo devuelve Como Del tipo UTF-8 Que es Propio De parquet De Abro ¿Vale? Este Generic record Pertenece al mundo de Abro ¿Vale? Una vez que has hecho el read Entras en el mundo de Abro Con reflexión O sea Tiene la acción de reflexión Le pasas una clase Con constructores Y getters Y ¿Vale? En este caso Necesitas pasarle Qué subconjunto de datos Necesita La vista ¿Vale? Entonces A partir de la clase Trip ¿Vale? Que te has creado Con reflexión ¿Vale? Que es tu clase normal El POJO ¿Vale? Te genera La reflexión ¿Vale? Y detalle Tienes que pasarle Porque es así Porque así lo define Abro Abro Parket Tienes que definir Pasarle esto Decir que el data model Es reflexión ¿Vale? El bucle es lo mismo ¿Vale? Abro Permite generar código Oye Que yo todo esto Que te he contado De reflexión y demás No lo quiero Yo quiero que me generes código Esto es de Abro ¿Vale? No estamos hablando de Parket Abro permite generar El POJO Donde vas a deserializar el tema Entonces ¿Qué es lo que te pide? Dame El esquema De Abro Seguimos en el mundo de Abro Y Mediante Este comando De Docker Puedes generar Los POJOS Las lecturas de datos ¿Vale? Y Mediante Este otro constructor ¿Vale? En vez de pasarle El 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 Generate record ¿Vale? Le dices Oye Dame De este POJO Esta proyección El resto permanece igual Vale Abro Lo habéis visto Protocol Buffers Pues es Parkido Esto es el mundo Protocol Buffers O sea Aquí no ha aparecido Todavía Parket El mundo Protocol Buffers Te pide que le definas Un esquema Un IDL Y Se define así Esto es Protocol Buffers Aquí no Estoy inventando nada De Parket Entonces Con esto Y con este comando De aquí Tú puedes generar Las clases Que se realizan Y se realizan Binarios De Protocol Buffers Pero a su vez Si Te metes la dependencia De Protocol Buffers Parket Permite Que esas Esas mismas clases Que lee binarios De Leer Ficheros Parket Entonces bueno Pues en este caso Para hacer la proyección Es más coñazo Porque Además de pasarle El nombre completo De la clase Te pide que le pases El esquema De Parket Vale Su conjunto De atributos De Parket Con su formato Vale Que quieres Proyectar Entonces Un poco feo Vale Te quieres librar De un montón de cosas Y acabas Metiendo aquí Cosas de Protocol Buffers Vale Y luego la clase La lectura Pues es muy sencilla Vale Que es lo raro que tiene Que el tipo Vale Que el tipo de objeto Que escupe Cuando lees Es Es un builder Vale Es el builder De Protocol Buffers Vale Esto es Un nuevo protocol buffer Y Como es un builder Para tú Para tú Obtener el fojo Asociado a A ese trip Tienes que hacerle Un punto mil Vale Y aquí entra Mi librería Vale Esta librería Ha salido A raíz de esta charla Oye Yo estoy intentando Hacer lo más fácil posible Para leer Los ficheros de Parquet Y me encuentro Con que Hay esos Esas incomodidades Vale Entonces Oye ¿Cómo funciona por dentro? Entonces Poco a poco Fui Montándome Un conjunto de clases Que me permitía Acceder directamente A esa librería De Parquet E ir deseraizando Entonces Con Este Proyecto Que está en beta Pero que está publicado ya Así que Si queréis A alguno acceder Podéis usarlo Vale Te atraigo De todas esas Cosas De Parquet Y de Hadoop Y le dices Oye Me instancias un carpet reader Me pasas un fichero No hace falta que me pases Un Hadoop Input file Vale Me pasas La clase Que es un record de Java Vale Un record de toda la vida No hace falta Generar código Ni nada Vale Me dices Leer Vale Un stream De toda la vida Y pa'lante Vale Y aquí Tú le puedes meter Todos los filters Map Y lo que quieras Vale Vale Parquet admite Cuando lees El filtrado Tú puedes Vale Aquí Vale En este builder Que os decía antes Vale Este builder de aquí Tiene un montón de métodos Vale Pues uno de ellos Es el filter Y le pasas un objeto De tipo filter Que es Pues unas clases especiales De parquet Que permite definir expresiones Un árbol de condiciones Vale Dices Oye Que la columna De millas Sea mayor que Veinte Y que el Tiempo de viaje Sea mayor que media hora Lo defines así Vale Tal cual os estoy poniendo aquí Lo tenéis en el ejemplo Le pasas el filter Y te filtra Vale Se supone Que con lo que os he contado antes Oye Si yo hago esto Me ahorro leer Grupos de filas Pues con la implementación Por defecto Que tiene parquet No Él lee el registro Luego evalúa Si lo tiene que escupir o no Y si no lo tiene que Si no lo tiene que devolver aquí No te lo saca Pero el trabajo de leerlo Lo ha hecho Entonces Entonces ¿Merece la pena usar el filter? No Vale Probablemente Las implementaciones internas Que tenga Permitan que terceras librerías Tipo Spark y demás Si usen la capacidad Las librerías Tipo Abro Y demás No hace uso de ello Así que Yo Os sugiero Que en vez de usar esto Aquí Hagáis Un if Condición Para adelante o no Vale Último DuckDB DuckDB es The next big thing Vale Lo he colado aquí Para que os quedéis con ello Vale DuckDB lo que es Es un driver JDBC Que tú Lo instancias Vale Típico Class for name Vale Te conectas a él Con una cadena de conexión Muy sencilla Vale Y le pasas una query Y dices Oye Sácame Sácame esta columna Esta columna Esta columna De que From En el from Que le calzas El path Donde está el fichero Y De aquí Para abajo Es código JDBC De toda la vida No hace falta más Una maravilla Vale Y lo mismo que puedes Leer Pojos Puedes meterle Condiciones En el word Vale Esto sí que de verdad Filtra De forma rápida O Incluso puedes hacer Una join Con otro fichero Vale En este caso Por ejemplo Un CSV Vale Puedes Joinear dos CSVs Un parquet Con un CSV Y encima Hacer una operación De agregación Dame la media Y dame la suma Y tú lo haces Rapidísimo Vale Escritura Pues aquí Con Abro Generate Records Te pide Que le pases El esquema Esto es Mundo Abro Abro te pide El esquema En su Formato Vale El formato Abro Esto Serviría igual Para escribir Ficheros en Abro Directamente Y como lo haces Pues Instancias En vez de un parquet Reader Un parquet Writer Con un builder Vale Y Le proporcionas Objetos de tipo Generate Record Generate Record Se comporta Como un mapa Internamente Es un mapa Entonces tú le pasas El atributo Y su valor Y luego le dices Write Vale Este override Es importante Si estáis generando Escribiendo sobre El mismo fichero Si no le pones esto Y el fichero ya existe Te va a petar Entonces por defecto Si el fichero existe Peta Yo siempre digo Que vuelve a ello Vale Con reflexión Vale Pues aquí Le necesitas decir Que el data model También es de tipo Reflect data Vale Y aquí sí que le puedes pasar Ya pues Instancias de tus objetos Normales Vale Porque tu trip Es un poco normal Con código generado Más sencillo todavía Vale Le pasas el esquema A través del objeto generado Trip Y le pasas instancias Protocol buffers Aquí pues Tres cuartos de lo mismo Que antes Le creas el protocol buffer Con su builder Con la particularidad De que le pasas Como ese atributo En el with message Y aquí La putada es Que no puedes pasar Esos objetos de tipo trip Con tipo new Porque Porque protocol buffers Te pide que para construir Un objeto de protocol buffers Necesitas pasar por su builder En mi librería Lo más sencillo del mundo Tú tienes tu objeto record Instancias Un output stream Ya no te estoy pidiendo Un Output Hadoop Vale Y implementas el writer Oye Me escribes en este output stream Objetos de la De la clase Record Es el record de Java De toda la vida De Java 14 Vale De tipo trip Y le pasas instancias Y te las va escribiendo Vale Muy bonito todo Vale Ha sido bastante denso Lo que os he contado De código Vale He intentado ir muy rápido Porque aparte que no tengo tiempo ya Mirad la documentación Mirad el ejemplo de código ¿Vale? El día que necesitéis Mirad los ejemplos Y os decidís Por qué versión queréis Comentarios Las dependencias La teoría es Si quiero usar Abro Le meto estas tres dependencias Y si quiero usar la versión reflexión Le meto esta cuarta ¿Vale? Qué fácil ¿No? Pues No Esto es Parquet Y esto es Hadoop ¿Vale? Entonces Esto es el Gradle dependency ¿Vale? Ya no podía hacer La tipografía más pequeña Y de aquí Sale Sigue ¿Vale? Entonces Es una poco mierda ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa Si en tus dependencias No haces nada? ¿Vale? Y te metes Esas tres dependencias Y ya está Pues el tío te mete 130 dependencias transitivas Que son 75 megas de hertz De todo tipo En plan de Hadoop Sheplets Res no sé qué O sea De Jan ¿Por qué? Porque Los originales Decían Oye Es que yo me conecto a Hadoop Y yo para conectarme a Hadoop Necesito todo este stack De librerías ¿Vale? Pues toma Para ti todas Y te las mete Entonces ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer chiripiquín Puedes decir Oye De esta dependencia Me excluyes Esto 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 ¿Vale? Un cerro de dependencia Entonces Si queréis un ejemplo De ¿Qué dependencias excluir? Lo tenéis aquí ¿Vale? Clicáis aquí Os lleva Al proyecto de Carpet Que eso Les he contado antes ¿Vale? Y Se convierte en 30 dependencias transitivas Que ocupan entre 29 o 23 megas Si usáis DACDB ¿Vale? Es Es una única dependencia Esta coordenada ¿Vale? Y lo único que hace es Bajarse un hard De 53 megas Y ese hard Lo que contiene es El DACDB Porque es un proyecto Hecho en C Y Pues lo que hace es El JNI Contra ese proyecto ¿Vale? Comparado con esto Pues mejor ¿Vale? ¿Cómo de rápido es Leer De Parquet ¿Vale? Pues en el ejemplo Que os he puesto antes Que es este fichero De Viajes de Nueva York Si lees con Abro Record ¿Vale? Que es eso Que se comporta como un mapa ¿Vale? Como tú no le defines nada Nunca le dices Oye Quiero leer Este subconjunto de datos Lo que hace es Se lo lee todo Porque como no lo has hecho Ningún tipo de proyección Se lo lee todo Y tarda 23 segundos ¿Qué pasa si le metes Abro reflexión O El código generado? Pues que como estamos leyendo Un subconjunto de datos Pues solo tarda 5 segundos ¿Vale? 5 segundos en el generado Y por reflexión Tarda 7 ¿Vale? Le cuesta más Protocol Buffer Son otros 5 segundos Mi librería Son 5 segundos Y DACDB Por el overhead Que tiene toda la parte De generar el result set De JBZ y demás Pues tardaría 10 en leer ¿Cuántos? 15 millones de registros ¿Vale? Estoy diciendo Que leo 15 millones de filas En 5 columnas Entonces bueno Pues aquí le cuesta más Pero aquí Estamos hablando De que Los normales Le cuesta 5 segundos Estamos hablando De 3 millones de filas Por segundo A mi me parece mucho Sé que QuestDB Es capaz de persistirlas Pero Puedes leerlas Fácilmente Sin 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 Fluiduras ¿Vale? Es monocore ¿Vale? Este portátil Monocore Porque el proceso Es monocore Es capaz de leer 3 millones de filas Por segundo Para que os hagáis una idea El mismo CSV Son 2 gigas Con 2 Si os metéis en el mundo Del Big Data Os encontraréis Que hay veces Que particionan Los datos Que generan Dado un Dataset Te lo dividen ¿Vale? Te generan Un fichero Por año En una estructura De carpetas Estas librerías Como tal No saben De estructuras De carpetas Tú lo tienes que pasar Ad hoc La carpeta Entonces si tú quieres Procesar Todos los ficheros Tienes que Tú explícitamente Iterar los ficheros Y procesarlos ¿Vale? Las librerías estas No son capaces De trabajar con Datos particionados Y luego Compatibilidad Aquí es donde empieza Lo jodido Es por esa evolución Del esquema Que os he contado antes De las estructuras De datos anidadas Los datos generados Con un formato Con distintas librerías No son idénticas A las de las demás Entonces Abro Por defecto Utiliza Lo que os he contado De dos niveles ¿Vale? Y Lo que he llamado Lo que he dicho Que se llamaba List Ese group Era un list Pues lo llama Array ¿Por qué? Porque al principio Nadie dijo Que había que ponerle Ese nombre Y le pusieron Array ¿Vale? Y si queréis Generar La versión De tres niveles Tienes que poner Este Flag En el En la generación ¿Vale? Y luego Tiene sus 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 Pequeños problemas ¿A que sí, Tony? ¿Vale? Si Tu fuente de datos Es un fichero parquet Un fichero parquet Generado Por Pandas Mi ejemplo Que me encontré Es con PyArrow ¿Vale? Si Está guay Usa Los tres niveles De anidamiento Pero a ese Element En vez de llamarle Element Lo llama Item ¿Por qué? Porque cuando Lo crearon No estaba Ese consenso ¿Vale? Entonces Si quieres que tu Data Engineer Genere el dato Correctamente Le dices Oye Cuando me escribas El fichero parquet Ponle este Este modificador Para que genere El valor Correcto ¿Vale? Y luego también Los Data Engineering Suelen trabajar Con Pandas Y Te suelen meter Estructuras anidadas En Pandas Como Columnas Donde En vez de ser Estructuras Anidadas Te la meten Con Un punto Entonces Te encuentras Columnas Cuyo nombre Contiene un punto Entonces Mal ¿Vale? Porque tú entras A leer Y dices No El punto No es válido Entonces Bueno Tienes que lidiar Con ello Entonces Tienes que Gestionar El problema ¿Vale? Entonces Ya tengo los datos En pojos ¿Ya qué? Pues ahora Ya está Ya tenéis Ya tenéis los datos ¿Qué podéis hacer con ello? Lo que queráis ¿Vale? Ya tenéis vuestros Pojos Java ¿Vale? Y como la JVM Es súper rápida ¿Vale? Podéis hacer un En ese En ese En ese Guay ¿Vale? Podéis hacer todas las transformaciones que queráis Todas las Agregaciones que queráis ¿Vale? No hay ningún problema En leer pojos Y tenerlos en memoria Los puedes transformar Los puedes descartar ¿Vale? La JVM es muy rápida Entonces Yo os animo a Que no tengáis miedo En procesar Diez millones de registros En Java Porque Se las come ¿Vale? Vale Vale Conclusión Y ya acabo Que me están echando Parked mola ¿Vale? Es un formato que mola Es lo mejor Del mundo Es como tener un CSV Pero comprimido Es como tener un JSON Porque permite tener Estructuras de datos Anidadas ¿Vale? Puedes tener Listas Mapas Estructuras de datos Anidadas Entonces puedes tener Una estructura de datos Muy rica En un formato Muy comprimido Muy, muy, muy rápido ¿Vale? Entonces Yo os animo A que si tenéis Varios cientos de miles De registros Oye En vez de usar CSV Usar Parked No pasa nada Una vez que has superado Todos estos traumas Que os he contado yo Y lo has entendido Es muy cómodo Y luego pues que el Parked No es territorio De los data engineers O sea Ya podemos convertirlo En una herramienta más De nuestra caja De herramientas De Java Oye Yo quiero usarlo ¿Vale? No tengáis miedo A que estos Cosas de los Data engineers Y no molan ¿Vale? Entonces pues Muchas gracias Hola, buenas Bueno Lo primero Muchas gracias por la charla Que yo personalmente No conocía este formato Y parece muy interesante Y nada Mi pregunta era un poco más Por el formato Parked Que por la integración Con Java Es Has dicho que los datos Se dividían en grupos Y que cada grupo Tenía sus metadatos ¿Se pueden modificar De alguna manera Por ejemplo Porque te interese Tener la media O algún dato De Dentro de los elementos Por ejemplo Que cumplan una condición? Te diría que no ¿Vale? Porque yo siempre que he leído El tema Nunca he leído nada De que tú puedas meter ahí Custom Metadata Entonces diría que no Es mínimo máximo Y que es lo típico Que se usa En las agregaciones Vale Gracias A lo mejor sí No he profundizado Lo suficiente Como para Dar una respuesta Muchas gracias De cara a procesos Para integrar esto En modo lectura A procesos que ya estén generando CSVs O otro tipo de datos ¿Hay conversores de datos A Parked? ¿Tú mismo? O sea, quiero decir Si hay algo hecho O la cosa es Móntatelo tú Te lo puedes montar tú O Lo que se ha hablado antes De DuckDV Puede que te lo haga ¿Vale? Puedes decirle un Insert into this file Select from this other file Entonces El origen del destino Sea Parked Y CSV Y tú lo puedes hacer Pero Con verso como tal Sí, no De cara a como O sea, lo que me parece Entender es que Según el escritor Pues si utilizabas Panda Sabro Que puedes tener Cosas con Con un formato Con otro Bueno, pues si había Algo más No, ya Más estorializado ¿Cómo lo harías? O sea, sentí en línea De código Quédatelo tú Bueno, Jero Muy chula Esta charla A mí me gustaría saber Que contaros un poco Cómo has hecho Ese Parked Reader Por dentro Entiendo que está definido Con un genéric ¿No? Pero luego O sea ¿Qué has hecho Para Digamos Hacer esa deserilización En un objeto? Daría para una charla Quiero que sea una charla Vale Aquí os he contado La librería Lo he contado Para usuarios Ahí está Pero Me gustaría hacer una charla Ya más Entonces Reflexión ¿Vale? Os he enseñado Que es muy rápido Entonces Me baso en Utilizar Una de las restricciones De la librería Es que solo trabaja Con récords de Java ¿Vale? No puedes usar un poco normal Es un récord ¿Por qué? Porque Según La documentación O la La literatura Dice Que Los récords de Java Son seguros En la deserilización ¿Vale? Por definición Como se ha definido Tú no puedes instanciar Un récord Sin pasar por el constructor Entonces ¿Qué he hecho? Pues paso por el constructor Y el constructor Está muy bien definido Porque solo hay uno Y puedes obtener Cuáles son los récord components Entonces Los tienes Puedes hacer Instrucción Entonces Vas definiendo el esquema A base De leer los elementos Del récord component Y Tiene un método Constructor Muy sencillo Instancio Ya está Entonces He usado Reflexión de toda la vida ¿Molaría meterme Algo más avanzado? Sí Pero Se podría hacer En build time Eso ¿No? O sea Podrías generar Sí Entonces Algún día Me meteré en Micronaut Y Intentaré ver Cómo la Habéis hecho ¿Vale? Te lo cuento O un plugin De alguna manera Para elegir Si quieres un constructor Tipo Micronaut O Reflexión Sí Muchas gracias Jero Por la charla Yo tenía una duda O curiosidad Por lo que contabas De DACDB Y ¿Qué magia hace DACDB? O sea ¿Qué levanta? ¿Un memory para...? Tapas la charla ¿Vale? O sea Es en plan de Joder ¿Qué material tengo aquí Para hacer ocho charlas? Entonces Internamente Es C Entonces Lo que yo os he enseñado Lo que hace es Lee el fichero Aplicando las técnicas De Filtrado por columnas Meta datos Y saber si tiene que Esquipear el Growth Group o no ¿Vale? Pero no mete nada en memoria O sea Como mucho Metea en memoria Lo que necesite Para ese result set O lo que sea Pero El ejemplo que os he enseñado No mete nada en memoria El format El DACDB como librería También permite hacer Ser stand alone Tú instancias un servidor De DACDB Y Dices Create table Y te crea la table ¿En qué? En disco ¿Vale? Insert registros Empieza a meter Datos a chelón En un formato ya Propietario De Presistencia columnar De DACDB Pero Lo bueno es que Es capaz de trabajar Con otros formatos Al vuelo Claro Entonces Supongo que Las gráficas que ponías De tiempos De lectura Y estas cosas Supongo que si haces eso Penalizaría la primera Pero luego sería Podría jugar más Con los datos Si te lo lees Directamente Y lo metes en memoria O lo metes en Sus estructuras de datos En disco Ya las siguientes queries Entiendo que serían más rápido ¿Vale? O sea Yo con lo que me quedo De DACDB Es las queries De agregación Y filtrado ¿Vale? Esas son las que Más me han gustado ¿Vale? Leer el result set entero Para el cual Sin filtrar Pues ya para eso Usa carpet Gracias